Porque Dios está de nuestro lado Mirándote no puedo entender Tan triste el vacío que hay en ti Llenándome de esta fría y triste angustia Que siento por ti Ya no quiero llorar por ti Olvidaré tu amor, arrancaré de mí Tu maldito amor Hoy te digo y recuerda bien Que no se paga así Un verdadero amor Que te hizo feliz Ya no quiero llorar por ti Solo quiero arrancar Tu maldito amor Mirándote no puedo entender Tan triste el vacío que hay en ti Llenándome de esta fría y triste angustia Que siento por ti Ya no quiero llorar por ti Olvidaré tu amor Arrancaré de mí Tu maldito amor Hoy te digo y recuerda bien Que no se paga así Un verdadero amor Que te hizo feliz Dejame estudios Dejame estudios Ya no quiero llorar por ti Olvidaré tu amor Arrancaré de mí Tu maldito amor Hoy te digo y recuerda bien Que no se paga así Un verdadero amor Que te hizo feliz Que te hizo feliz Desde mi guantayo querido Pilar Azucuri La chelita De la cumbia De la cumbia ¡Gracias!